¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, por aquí me tenéis un día más con un nuevo vídeo y en esta ocasión vengo a hablaros de algunos productos de maquillaje low cost, ninguno de estos productos va a superar los 10€ y son productos que a mí personalmente me gustan muchísimo, considero que merecen muchísimo la pena y que la relación calidad-precio realmente es estupenda, así que bueno, si queréis saber cuáles son los dos 10 productos que vengo a destacaros en este vídeo de favoritos o recomendados low cost, quedaos a ver el vídeo que empezamos pero tengo que decir antes de nada que vais a ver que a pesar de que soy super fan de la marca W7, en este vídeo no voy a enseñar nada de la marca porque tengo pendiente grabaros si os apetece, si es así pues darme like o dejármelo en un comentario o lo que sea estoy pensando en hacer un vídeo sobre todos los productos que tengo de la marca porque son muchísimos ya hice en su día un vídeo de mi favorito de W7, hice hace más tiempo un vídeo de los productos que tenía de W7 en aquel momento pero la colección ha ido aumentando, entonces esos productos los quiero enseñar en un vídeo aparte en ese vídeo hablaré más o menos de cada uno de los productos, yo daré mi opinión sobre ellos y por no ser tan repetitiva y como tengo tantas cosas locas que me gustan, pues aquí he querido dejar esa marca a un lado yo voy a enseñar de otras marcas que también me encantan, que son productos que merecen muchísimo la pena y que a lo mejor no son marcas que me dan como para hacer un vídeo específico sobre ellas aunque es una marca que se repite bastante, pero bueno, ahora vais a ir viendo entonces bueno, voy a ir yendo por categorías, como sería más o menos el orden lógico de aplicar los productos aunque bueno, esto cada uno lo hace de una manera, yo de hecho soy de las que me maquillo antes los ojos pero bueno, en primer lugar os voy a hablar de un corrector y en esta ocasión os voy a hablar del corrector de Makeup Revolution o Revolution Beauty, mejor dicho ahora y bueno, es el Conceal Undefined, es un corrector que tiene un precio de 4,99 considero que tiene un precio estupendo y me parece súper cómodo sobre todo y que está muy bien pues para todos los días sacarnos además de un apuro porque se trabaja muy fácil el segundo bote que tengo de este corrector, ya en su día os olvidé, creo que fue en un vídeo de correctores y os decía que bueno, realmente a mí no me entusiasmaba tampoco, o sea, me gustaba pero que hay correctores que me gustan más y lo mantengo, me sigue gustando más el Fit Me de Maybelline o el Camouflage Líquido de Catrice, pero este también me gusta muchísimo y si no tenéis muchísimas, muchísimas ojeras, no necesitáis tanta cobertura como por ejemplo proporciona el de Catrice, este os va a ir súper bien otra cosa que me gusta muchísimo de este corrector es que tiene una variedad de tonos inmensa mientras que por ejemplo el de Catrice tiene como 4 o 5 tonos y el Fit Me de Maybelline aquí en España creo que también comercializa 3 tonos únicamente este tiene una barbaridad de tonos inmensa yo de hecho el primero que cogí creo que fue el tono C9 que me quedaba bastante oscuro y con un poquito rosado y este que es el C6 me queda bastante, bastante bien, ¿vale? tiene un precio de 4,99 que está súper, súper bien y lo podéis encontrar en diferentes páginas web como Maquillaje Club, Primor, Maquillalia entonces bueno, lo tenéis como a bastante fácil alcance que está bastante bien y bueno, la verdad que este tono que ya me va bien me está gustando mucho noto que me deja la mirada como bastante despejada y bastante abierta entonces bueno, no quería pasar este vídeo sin recomendaroslo porque creo que si acertáis con vuestro tono vais a estar bastante contentas con él y sobre todo eso, para todos los días con Prise y demás no es un corrector que necesite trabajarlo excesivamente así que eso para mí es un punto muy positivo otro producto que me está encantando y que llevo con él unos meses es la infalible mate de L'Oreal de esto lo he hablado en un vídeo de base de maquillaje así que tampoco me quiero extender demasiado yo supongo que ese vídeo lo habréis subido antes que este así que lo dejaré por aquí en la cajita de información o por aquí, creo que es, en la i y bueno, es una base de maquillaje de la que llevaba yendo a hablar años realmente y nunca me decidí a comprarla porque a pesar de que yo tengo bastantes imperfecciones soy mucho más fanática de los acabados más naturales y jugosos que no de los acabados mate y me daba un poquito de miedo que me acartonara demasiado la piel pero aprovechando la promoción de Carrefour del 50% estas navidades decidí cogérmela en Carrefour tenía un precio creo que de unos 10 o 11 euros así que me costó unos 5 euros o así pero bueno, yo creo que en Primor la tenéis más económica la tenéis a 8 euros, o sea, más económica de lo que me costó o no pero sí más económica que el precio original de Carrefour así que si no podéis esperar hasta la promoción de Carrefour que estará a finales de año como siempre supongo no vais a estar esperando hasta diciembre pues bueno, podéis pedirla en Primor o en Maquillaje que ahí la tenéis por unos 8 euros tiene también bastante variedad de tonos el mío es el tono 22 por si os sirve de guía y bueno, es una base que me gusta mucho porque tiene buena cobertura pero no es una base de maquillaje que acartone la piel a pesar de que el acabado sea mate no es de esas que sea un efecto cartón-piedra como yo digo la verdad es que la textura es bastante fluida se asienta bastante bien en la piel aguanta bastante ahora y la verdad que deja la piel natural aunque sea mate pero la deja bastante natural y de cobertura anda muy bien es no comodogénica así que yo estoy súper contenta con ella y tampoco llega a los 10 euros así que pues tenía que estar en este vídeo sí o sí por seguir por rostro quería destacaros algún colorete y aunque bueno, me está gustando mucho el que tengo de Sleek realmente lo he probado menos así que ese lo dejo para un futuro vídeo y hoy os quería hablar de esta paleta de Technic que me llegó, pues no hace tampoco demasiado era como un mes o así que la recibí pero la verdad que me está gustando muchísimo y tiene una calidad brutal por un precio irrisorio no sé si vale 4 euros y vienen 8 coloretes en total o sea que te está saliendo el colorete a 50 centimos cuando cada colorete trae 4 gramos o sea es que es una broma el precio sí que es verdad que me sobra este color de aquí como os dije porque es que no le veo ninguna utilidad pero todos los demás me gustan también lleva algún iluminador entonces la verdad que está bastante bien tiene muy buena pigmentación me preguntáis muchas veces por la duración de los coloretes y es verdad que en esto me cuesta un poquito deciroslo sí que os puedo decir que me aguantan relativamente bien pero sí que es verdad que en mi caso pierden muchísima intensidad todos los coloretes porque soy una persona que continuamente me estoy tocando la cara porque tengo los ojos siempre malos me están llorando, me están picando cuando no me estoy sonando la nariz entonces es verdad que el rostro me lo toco muchísimo y por eso cuando una base de maquillaje me aguanta mucho le doy muchísimo valor vaya pelos pero es verdad que los coloretes al ser en polvo no suelen durarme demasiado pero bueno no es que estos me duren menos que otros que tenga de mayor precio sino que es que todos los coloretes más o menos me duran igual uno un poquito más, otro un poquito menos pero más o menos parecido y estos creo que están bastante bien tenéis un par de tonos de paleta para que estéis un vistacillo que no sé si la otra os gustará más aunque yo creo recordar que la otra tiene los colores como más apagados y a mí me gustaba más esta creo recordar es que la otra tampoco la he mirado mucho si os soy sincera pero no me llamó la atención sería ahora el turno del iluminador y os voy a destacar este de Wet n Wild con el que llevo ya una temporadita ahora ya más de un año que lo tengo es el tono 321 que la verdad está súper de moda lo único que no me gusta es que la tapa no se abra entera sino que se quede ahí eso me da muchísima rabia pero el iluminador no puede ser más bonito o sea es que es una pasada no sé si se va a quemar la imagen con la luz probablemente no vais a apreciar todo el tono y todo el esplendor que tiene este iluminador pero es una pasada además queda o sea es como muy llamativo pero es un polvo muy fino es muy elegante y la verdad es que me encanta me encanta como queda tiene un precio de 5€ creo recordar y la verdad que merece muchísimo la pena es de los mejores iluminadores que tengo hay otros que también me gustan mucho pero este desde luego estaría entre mis 3 favoritos diría y bueno si no lo tenéis os recomiendo que echéis un vistacillo porque es que os va a enamorar porque es que persona que se lo compra o persona que va al stand a bichearlo persona que se queda enamorada de él bueno realmente de rostro me he saltado un producto porque como no es producto como tal sino que más bien es como un instrumento pues se me ha ido la olla pero os lo enseño ahora y os tenía que destacar sí o sí esta esponja de maquillaje de la marca Vivo que bueno ahora mismo la veis en seco y realmente no se aprecia lo blandita que llega a ser ni lo grande que llega a ponerse porque la tengo en seco pero ya os lo digo yo que es exagerado como aumenta su tamaño la puse a prueba en un vídeo de maquillaje de Vivo que os lo dejaré también por aquí si me acuerdo o en la cajita de información luego a la mitad de los vídeos se me olvida ponerlo soy un desastre perdonadme y bueno la verdad que ya sabéis que yo he sido siempre defensora desde que tengo la Beauty Blender de que es un dinero que merece la pena invertir porque realmente he probado otras esponjas que no le llegan ni a la suela del zapato o algunas otras que están bastante bien para el precio que tienen como la de Llevar de Princes pero que tampoco me llegan a la calidad que tiene la Beauty Blender bueno pues esta esponja en un vídeo no tiene nada que envidiar a la Beauty Blender es exactamente igual de porosa o sea si os gustan las esponjas de maquillaje que sean más duras y que no sean tan porosas para que no absorban tanto producto como la Beauty Blender pues igual no os va a gustar pero es que si os gusta la Beauty Blender os va a encantar porque es prácticamente lo mismo la tenéis en Primor Online creo y en Maquillalia tiene un precio de 6€ y sinceramente merece un montón un montón un montón la pena la tengo ahí como bastante re guardadita porque estoy estropeando o gastando o utilizando una de Llevar de Princes para terminarla de estropear y esta es que de verdad es una maravilla me encanta realmente es que no tiene nada que envidiar a la Beauty Blender en seco sí o sea en seco me sigo quedando con la Beauty Blender pero si la vas a utilizar en húmedo las dos son exactamente lo mismo y la diferencia de precio pues bueno más o menos sale como la mitad entonces bueno merece mucho la pena os la recomiendo creo que es muy poco conocida la he visto muy poco por aquí y de verdad os estáis perdiendo una maravilla pasaríamos a ojos ya sabéis que ahora mismo estoy probando muchísimas paletas de sombra entonces me es muy difícil quedarme con una pero bueno la de W7 la he querido dejar para el vídeo específico de la marca y bueno dentro de Revolución Pro o de Meca Revolución habría muchísimas que podría destacar algunas pasan los 10 euros otras no pero bueno esta en concreto me gusta mucho me ha sorprendido muy gratamente la calidad de la sombra entonces os la quería destacar y es la paleta Alour de la mini paletita esta de Revolución Pro que bueno no hace mucho tampoco que me llegó pero es que no necesito tampoco probarla mucho más tiempo para saber que es una maravilla ya visteis los swaps en ese vídeo pero bueno os voy a mostrar algunas las mate por ejemplo es que de verdad yo flipo o sea es que mirad ese negro y ese marrón mate y bueno el otro marrón metalizado que también está muy bien pero es como que nos llama menos la atención porque sombra de calidad en acabado metalizado encontramos en casi todas las marcas pero las mate ya sabéis que suelen patinar bastante y en esta paleta la verdad que la han conseguido hacer muy muy bien tiene un precio de 6,95 creo y bueno tenéis varios tonos yo solamente tengo de momento la Lour pero probablemente me ca con alguna más aunque va a pasar una temporada porque tengo una barbaridad de paletas que es que no doy a gasto a poderlas poner en práctica por eso os digo que tengo otra de la marca que también pinta muy bien pero no he probado todavía todas las sombras entonces las tengo como que trastear más esta es la que más he trasteado yo puedo decir que me he enamorado de ella que sé que voy a tener más de la misma línea pero que de momento es top porque tengo el cajón repleto de paletas y quiero probarlas a conciencia todas por favor que me da mucha pena tenerlas ahí abandonadas como eyeliner ya sabéis que soy fiel defensora del eyeliner líquido liquid de Essence y para mí ninguno lo sustituye pero sé que muchas de vosotras no soy demasiado fanáticas del eyeliner en formato líquido y mucho menos del pincel que trae ese eyeliner de Essence y que preferís pues los formatos en textura gel en crema en tarro y utilizar vuestro propio pincel que yo tengo que decir que también me estoy acostumbrando bastante a eso sobre todo desde que estoy en la academia que trabajamos así y bueno dentro de los low cost tengo que decir que este es el mejor que he probado es el de Maybelline en su día probé uno de Technic que también me gustó mucho pero se me secó bastante rápido pero este de Maybelline lo tengo desde diciembre del año anterior o sea que lleva ya conmigo un año y cuatro meses está ya en la última lo vais a ver y bueno sí que es verdad que hay temporadas en las que me lo noto un poquitín más seco que seco del todo no se ha llegado a poner nunca pero sí que es verdad que ya de última notaba como que me pigmentaba un poquito menos entonces lo que hice y por eso lo habéis tan mojadito es que le eché un poquito de diluyente de aerógrafo que tenía de Make Up For Ever como si fuera el Duraline de Ingloss ¿vale? ese estilo de producto y entonces pues se ha arreglandecido y pigmenta una barbaridad y es verdad que es bastante fácil hacerse el trazo con él es un tipo de formato que te permite pues difuminar o darle mayor o menor intensidad no es como el líquido que como lo pones se queda y ya está o al menos yo no sé trabajarlo de otra manera pero este sí que es verdad que te permite como darle más o menos intensidad difuminarlo un poco y demás y el precio de este eyeliner si no recuerdo mal son unos 7 euros que yo lo compré como os digo con el 50% o sea que me salió tiradísimo pero aún así por 7 euros creo que merece un montón la pena sobre todo teniendo en cuenta lo que cunde porque ya ves que llevo con él más de un año no voy a decir que solamente utilice este eyeliner porque de hecho hoy el delineado que llevo lo llevo hecho con otro pero sí que es verdad que es de los que más he estado utilizando en este tiempo he dado muchísima muchísima caña y aún así todavía no lo he gastado ya está a puntitos pero todavía resiste así que súper contenta con él y si os gustan los eyeliner en formato gel este os va a encantar la mayoría de las que os guste este formato supongo que ya lo habréis probado pero si soy un poco torpona con el eyeliner y estáis viendo a ver qué tipo de formato os gusta más quizá para aprender este sea más sencillo yo aprendí con el formato líquido y es con el que mejor me manejaba hasta hace poco y aún así diría que sigue siendo con el que mejor me manejo pero es verdad que quizá con este es más fácil para aprender y bueno loco os digo si no sale tan preciso siempre podéis difuminar un poquito y hacer como un delineado un poquito más difuminado que queda muy guay también y oye salís muy bien del paso con este producto y voy a pasar a labios que en esta categoría os voy a enseñar tres bueno no tres productos sino tres marcas diferentes realmente tengo tantos labiales y pruebo tantos labiales que me es muy difícil elegir uno pero todos los que os voy a enseñar es que realmente me han enamorado y considero que merece muchísimo la pena en primer lugar os tengo que hablar de los Provocalips de Rimmel que creo que todavía no lo he enseñado en ningún vídeo así como de favoritos creo si acaso en algún favorito del momento pero en favoritos locos de este tipo de categoría de vídeo que hago creo que no lo he enseñado todavía y bueno yo voy a con ellos pues también más de un año llevan conmigo el mismo tiempo que el eyeliner de Maybelline porque lo compré también en esa oferta de Carrefour tienen un precio de unos 5 o 6 euros más o menos que está bastante bastante bien y bueno ahora han cambiado el formato vale ahora la parte esta blanca la tenéis en color rojo lo digo para que no os despistéis y no os volvéis locas buscando el mismo formato porque el formato lo han cambiado pero creo que la numeración de los tonos sigue siendo la misma creo vale yo me cogí 3 tonos sin haberlos probado me aventuré y acerté no suelo hacer yo eso no me suelo arriesgar y menos con labiales fijos porque ya sabéis que soy bastante delicada pero estos labiales me gustan mucho sí que es verdad que tienen su truco vale si tú solamente te pones la parte del color vais a notar que es como que el labio se queda como un poco untuoso como si no se terminara de secar nunca y al quedarse como un poco pegajoso se junta el producto de arriba con el de abajo y se hace como un poco de plasta y es súper incómodo entonces yo lo que hago es que me aplico el color dejo secar unos segundos y en cuanto está ya más o menos relativamente seco que ya os digo que no se termina de secar bien bien aplico el brillo y ya con el brillo llevas una comodidad brutal ya puedes juntar los labios sin problema alguno y el brillo al final se va a secar y es más el labio lo va a terminar absorbiendo el labial va a quedar mate al paso de la hora así que es verdad que de inmediato queda con brillo porque te estás poniendo el bálsamo pero es que sin el bálsamo es imposible y luego ya cuando el bálsamo se va ya el labio tú lo llevas cómodo lo llevas confortable y esto aguanta carreta y carretones como diría mi madre o sea esto es una pasada lo que dura de igual que comas de igual que bebas no se borra me lo tengo que comprar en rojo por cierto debería pero también hay otra marca que me ha enamorado que también pienso en comprarme el rojo de esa otra porque es más económico tengo tanto rojo que quiero gastar al final no me compro ninguno pero de verdad que maravilla es una auténtica pasada tengo el tono 200 que es este rosa más clarito el tono 310 que es un rosa fucsia más básico y el 700 que es 730 que este me acuerdo que me lo cogí un poco un poco convencida yo decía no sé si lo voy a utilizar y menos mal que me lo cogí porque es el que más utilizo el marrón es que queda precioso y bueno vais a ver los swatch que es que son una pasada y bueno ahí veis los swatch de los colores recién puestos solamente lo que es el color están en húmido entonces por eso veis el brillo este es el marroncito 730 este el rosa fucsia y este el 200 el más clarito que es como un rosa palo precioso otro labial que me está enamorando del que ya he hablado por Instagram pero si no me seguís por Instagram os lo tenía que meter en este vídeo sí o sí a pesar de que llevo muy poquito tiempo con él es este de la marca Revolución o Revolución Pro me encanta o sea el formato además me parece súper ideal tan minimalista es el tono elevación y bueno es un color nude rollo al lolita de Kat Von D ese rollo de color cuando seca se va a quedar completamente mate vale ya es un labial que me ha sorprendido muchísimo porque tú te lo aplicas y una vez que se seca es como si no llevara nada no notas esa sensación de labio súper seco yo por ejemplo con el que llevo ahora mismo que es uno de la marca Contour Cosmetics me noto el labio como bastante tirante con este no notas que lleva nada ya sabéis que yo soy súper súper delicada para los labiales fijos que con ninguno termino de estar cómoda y con este de verdad que lo llevo bastante bien y lo más sorprendente de todo es que lo puse a prueba para cenar y me aguantó después de cenar pizza perfectamente no se me borró ni siquiera por el interior también es verdad que hago un tono natural y a lo mejor aguantan mejor que cuando los tonos son más pigmentados o son colores como más intensos de momento es el único tono que he probado no puedo decir a ciencia cierta que todos vayan a ir bien como por ejemplo de Provocalips que he probado tres y los tres van bien pero sinceramente probaré más y os mantendré informadas porque por el precio que tienen que son 4,99 merece muchísimo muchísimo la pena y si esto os parecía barato lo que os voy a enseñar ahora ya es de coña es de la marca Technic también y es un kit labial que es de edición limitada así que daos prisa porque esto cuando se agote por lo visto no lo van a dejar fijo no entiendo por qué hacen eso pero bueno y bueno es este kit de perfilador de labios más labial en el tono Be Mine es el mío que es como un tono nude también y la verdad que me gusta muchísimo este a mí en concreto me lo mandaron tiene un precio de 1,99€ como me fue también me he comprado otro color que me quería haber comprado uno rojo y me equivoqué y he elegido un naranja pero bueno ese no lo voy a enseñar aquí de momento porque aunque ya lo he probado me ha ido igual de bien que este me lo resguardo para enseñarlo en un haul de Primor que tengo pendiente de hacer pero vamos que os digo ya que la calidad de estos labiales es una pasada este en concreto pues bueno el perfilador el perfilador es como súper cremosito y se lleva súper bien en el labio y pigmenta súper bien y el labial de verdad es que te lo pones encima del perfilador no lo he probado nunca el labial solo ¿vale? siempre he utilizado los dos productos en conjunto y ahí lo estáis viendo que el color es una pasada también para todos los días súper súper bonito y es que aguanta también súper bien de hecho yo tengo los labios normalmente súper secos y es que diría que incluso me disimula la sequedad del labio si tengo algún pellejito y eso como que me lo camufla cosa que normalmente con este tipo de labiales como que lo multiplican por mil y el precio es de 1€ con 99 es que es de coña de verdad tengo que echar un vistazo porque es que me dan ganas de hacerme con todos los tonos porque por el precio que tienen 2€ tiene el perfilador y el labial pero por otra parte tengo tantos labiales que es como no te vuelvas loca que tienes que gastar labiales y demás si no fuera edición limitada es como que me esperaría pero teniendo en cuenta que edición limitada solamente son 5 tonos creo lo que tienen en total yo ya tengo 2 este y el otro que he comprado y probablemente por lo menos me compre otro par de ellos porque es que de verdad es una maravilla es una maravilla a mi me encantan y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy me voy con la mano llena de swatches espero que os haya gustado si es así ya sabéis dale manita arriba para que me anime a hacer mucho más vídeos de categoría locos así seleccionando los que más me gustan de diferentes marcas que yo creo que son vídeos que os suelen gustar que pueden ser interesantes y a mi desde luego me gusta mucho grabarlos pero bueno quiero saber también que opináis vosotras si son nuevos por el canal y aún no estáis suscritos pues os animo a que lo veáis por aquí abajo donde dice suscribirse en el botoncito rojo podéis activar la campanita también para que Youtube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo os mando una notificación aunque os aviso ya que de momento suelo subir vídeos los miércoles y los domingos por la tarde creo que nada más tengo que decir que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo y que os mando un beso muy muy fuerte hasta luego